En un negocio dedicado a la venta de ropa, ubicado en la avenida LEN 1830, la dueña decidió encadenar a los manejíes que tienen la vereda del local. Según dice, el mes pasado le robaron uno, y a la semana siguiente le quisieron llevar otro, por lo que tomó esta decisión. El 24 de agosto. ¿Qué pasó? Ese día mi hijo estaba aquí, y ahí generalmente vienen y siempre me rompen la vitriera del negocio. Por eso está enrejado entero ahora. ¿Eso cuando no hay nadie en el negocio? ¿Cuando está cerrado, rompe la vitriera? Sí, ese día estaba abierto el negocio. Porque mi hijo le quitó el maniquí y después fue a dar la vuelta a las chicas, quiso robar de nuevo, le volvimos a quitar, y volvió con dos chicos más y me rompieron la vitriera. De día. Obviamente nadie se va a meter. Me rompieron de día. ¿Pero ya le robaron un maniquí alguna vez? Sí, ya, ya, ya robaron. La zona, según Janet, dueña de ese negocio, dice que es muy peligrosa, ya que hay asaltos casi todos los días. Sí, aquí es que es muy peligroso. La gente generalmente pasa, no puede ni mirar la vitriera que le están asaltando. Roban todo el tiempo celulares. A un sopino que tiene acá en la moto le robaron de la vereda. Siempre están pasando ese tipo de cosas. ¿Para usted ha decidido ponerle una cadena a los maniquíes? Sí, le han puesto una cadena para que no se lo lleven de nuevo. Más por eso. Claro. No, no, es parte de lo que perjudican a ustedes económicamente porque tienen que comprar un maniquí nuevo, ¿no? Sí, sí. La comisaría 13 está solamente a dos cuadras de ese lugar, pero eso no impide los hechos de inseguridad en la zona. En una oportunidad también le rompieron la vidriera para robarle. Sí, generalmente pasan, pasan por acá. No digo que no pasan, pero es lo mismo muchas veces, pasa lo mismo. No vinieron ese día. Era la tarde donde estaban apedreando y le han roto la vidriera. Y bueno, eso pasó. O sea que al no poder robarle, vinieron y rompieron la vidriera. Claro, claro. Al no poder, vinieron y rompieron la vidriera. Como venganza, que no pudieron llevarle nada. Sí.